Pues que nos brincaron y no nos dieron pantallas y como Peña había dicho que era para todo municipio y a nosotros nos brincaron. Son 41 personas las de Prospera, más los de 65 y más. Son 11 de 70 y más, señores grandes, y 41 de Prospera. Y pues a nadie, a nadie. Iban y me preguntaban a mí yo qué les decía. Sí nos da coraje porque según Peña dijo que era para todos los que tenían Prospera y para los que tenían 65 y más. Y ahora venemos aquí a Cedesol y nos damos cuenta que están unas señoras de aquí y dicen que qué casualidad que aquí, que a lo mejor no nos dieron porque aquí les dieron a señores que tienen desde la tarjeta de la Diconza y que a las que tienen en guarderías, si para toda la ranchería les dieron para allá. Y ahí en la Dionda y en San Antonio no nos dieron. Queremos saber por qué. No, pues no es justo, pues todos necesitamos. Y no es justo que venemos desde muy lejos gastando el pasaje y para que no salgan con que no nos van a dar nada. A La Rosa, San Antonio y el tanque y la Dionda. Y nomás pasaron San Antonio y el tanque, a La Rosa y a San Antonio y la Dionda. Y el tanque y la Rosa salieron porque nos brincaron a nosotros. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia. Gracias. Gracias.